¿Cómo manejas tus tiempos? Yo lo hago en ayunas y otro en la noche que es cuando vengo aquí al gimnasio, pero sí me paro a las 5, solo en esta etapa. Normalmente pues solamente es un cardio y lo hago ya en la noche cuando vengo aquí al gimnasio. Perfecto. Oye, y otra cosa que me llamó mucho la atención que me estabas comentando es que también preparas tus comidas. En esto del fisicoculturismo, ¿cómo es que la persona lleva su dieta, lleva su comida? ¿Cómo es la comida del fisicoculturista? ¿Cómo cuéntanos? Bueno, pues obviamente cuando estás en un déficit los carbohidratos son menos, obviamente. Y las proteínas pues se van ahí balanceando. Yo ahorita tengo pollo y obviamente los carbohidratos son menos, agua. Obviamente sí, la dieta ahorita es más estricta. Pero la verdad es que desde el principio mis dietas han sido muy ricas. Obviamente sí, 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 sí por los tiempos, de plano no podría, pero sí, que, pero sí, sí trato de tenerlas preparadas un día antes, por los tiempos, y me gusta prepararlas yo, porque sí hay algunas páginas que te las preparan, incluso los restaurantes, pero la verdad es que yo ya me acostumbré a prepararlas a mi modo, con mi sabor, sí, el salsa ya entre el pecho, precisamente hoy en la mañana, mi mamá me hizo el favor de prepararme mi pechuga, y no me gustó como quedó, no me gustó como quedó, porque se me hizo tarde, entonces, pues me hizo el favor, se le agradece, obviamente, pero no me gustó como quedó, entonces ya yo siento como quedó, que igual ya es como que alguna manía, pero sí, ya mejor prefiero yo prepararlas, y obviamente también influye mucho los gramos que me pone mi nutriólogo. Y bueno, Kine, antes de despedirnos, ¿me puedes decir unas palabras para toda la gente que nos está viendo, para los chicos que quieren comenzar? Cuéntanos. Pues igual que si tienen planeado iniciar en este mundo de la vida fitness, lo hagan, que se animen, que si tienen una motivación, lo ocupen para poder explotar todas esas ganas de superarse en diferentes ámbitos, y que siempre lo hagan con algún profesional que sepa de todo esto, pero que siempre tengan presente la meta, a dónde quieren llegar, y que si tienen alguna motivación, la ocupen para poder llegar a esa meta que ustedes tienen en mente. Y bueno, escucharon a nuestra compañera Kine Díaz, y también quiero agradecer, quiero agradecer su tiempo, y quiero agradecer al Body Factory Center por prestarnos todas las instalaciones, todos los equipos, su terraza, claro que sí. Y recuerden chicos, en Body Factory Center, hoy es un buen día para volver a intentarlo.